Clausura, la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, cuatro extras y 14 modeloramas, que no contaban con permisos de operación ni tampoco con la documentación de uso de suelo, informó en primera instancia el tesorero municipal José Luis Toledo Medina. Refiere que la Asociación de Bares y Discotec sobre el pago de impuestos por la extensión de horario se encuentra de acuerdo y se ha llegado a una media justa para ambas partes. Nosotros hemos tenido acercamiento con los propietarios y los administradores de las diferentes discotecas de Playa del Carmen, en el caso específico de la Asociación de Bares y Discotecas de Playa del Carmen, junto con el secretario del ayuntamiento nos ha instruido el presidente municipal tomar acuerdos con ellos, reuniones importantes y ya el presidente municipal en breve dará los resultados fructíferos que han dado estas entrevistas y estas pláticas con los diferentes propietarios y administradores de los bares. En tanto que durante la mañana de este domingo y dentro del programa Encuentro para Todos, el director de Desarrollo Urbano, Alberto Farfán Bravo, corroboró que estas clausuras obedecían a las inspecciones y verificaciones rutinarias y no solamente los extras y los modeloramas se encuentran sin la documentación para operar, sino también otras negociaciones más, entre ellos un mini súper con comida de barrotes que la vendía caducada. Sobre la apertura de los oxos, el presidente municipal Filiberto Martínez Méndez señaló que el pago que efectuarán por la extensión de horario, y que solo comprende 9.300 pesos anuales, en vez de los 51.900, les alcanzará únicamente hasta el 31 de julio y a partir de esa fecha no podrán abrir más tiempo que el autorizado.